Es que no me aclaro con lo de multiplicarlo por la... Aquí me hay que multiplicar. Si la derivada de la tangente es uno partido... No, de la arcotangente es uno partido uno más equis cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la arcotangente? Uno partido es uno más equis cuadrado. Pues entonces tú me sacas la arcotangente aquí y dejas la arcotangente. Y te queda aquí la arcotangente. Ah, coño, claro, esto es algo. Sí, todo en la boca, todo en la boca. Que no estoy grabando, que no estás grabando.